Ay nena regalame un beso, no importa que sea chiquitico Ay nena regalame un beso, no importa que sea chiquitico Te cambio por un besito toda mi vida y mi corazón Estoy dispuesto a darte el amor que me ha nacido solo por ti Vengo de un largo camino lleno de penas y sufrimientos Pero me ha dado el presentimiento que yo contigo seré feliz Ay nena regalame un beso, no importa que sea chiquitico Ay nena regalame un beso, no importa que sea chiquitico El amor no tiene precio y yo te lo cambio por un besito No importa que sea así de chiquito, lo importante es que me des el beso Ay nena regalame un beso, no importa que sea chiquitico Ay nena regalame un beso, no importa que sea chiquitico Compadres José Miguel Conte, Juan Pinto y Fonchi Rayón Yo Abrames Mi Covm Qu今年 Mi Covm Mi Afe Mi Mi Muchachas de mis sentimientos, capullito de rosa blanca En ti tengo la esperanza y sé que mi tiempo no es perdido Porque Dios te puso en mi camino para que fuera un hombre feliz No te pongas temerosa y no dejes que se nos pase el tiempo Yo quiero que tú me des un beso, o si no yo te lo doy a ti Ay nena regálame un beso, no importa que sea chiquitito Ay nena regálame un beso, no importa que sea chiquitito El amor no tiene precio y yo te lo cambio por un besito No importa que sea así de chiquito, lo importante es que me des el beso Ay nena regálame un beso, no importa que sea chiquitito Ay nena regálame un beso, no importa que sea chiquitito Ay nena regálame un beso, no importa que sea chiquitito Morena, regálame un beso, no importa que sea chiquitito Negrita, regálame un beso, no importa que sea chiquitito Muchacha, regálame un beso, no importa que sea chiquitito